Música Hola a todos, soy David Verastegui desde Monterrey, México Ahora estoy con Marco, él viene de saltillo y uso una prótesis abajo de rodilla Marco, ¿cómo andas? Platícame ¿Cómo te ha ido con tu prótesis? ¿Tú eres jugador de básquetbol? ¿Traes un pie ruch? ¿Qué ha sentido diferente, muchachos? Platícanos ¿Qué tal, David? Bueno, aquí estoy probando lo que es el pie ruch, el high pro Hasta ahorita mis impresiones han sido muy buenas El pie es muy rápido Ya viste ahí el video que hicimos Ahorita que fuimos a la cancha, creo que se comporta muy bien Lo siento muy ágil Y hasta ahorita todo muy bien con este pie Oye, ¿qué diferencia le ves al pie de fibra de carbono Con respecto al pie de fibra de vidrio espacial? ¿Qué captas tú? Bueno, pues los dos pies son muy buenos También el de fibra de carbono Hay que decirlo, es muy muy buen pie Este, este yo al inicio pues tenía mis dudas Porque pues para mí el fibra de carbono pues era lo más mejor, lo más avanzado Pero ahora que pruebo este pues sí, también es muy buen pie Es muy flexible Este, se nota ahí en los movimientos que hace ahí uno al correr o al frenar o algo Igual en las rampas el pie se acomoda muy bien Y muy ligero también ¿En la velocidad? ¿Qué sentiste? La velocidad yo creo que me da más respuesta a este O sea, siento más rapidez con el rush Siento que soy más rápido al correr y todo Oye, y luego también tu prótesis anterior era prótesis de pin, tornillo o carraca Y ahorita traes un socket de prueba de nosotros ¿Cuál es la diferencia en la alta movilidad entre la carraca y el socket de succión? Bueno, yo creo que yo estaba muy acostumbrado al pin Y pensé que iba a batallar más con este sistema Pero no, o sea, luego luego me adapté, me estoy adaptando Lo siento muy muy cómodo Este, igual lo mismo O sea, siento que Siento que Soy más rápido Más rápido Y lo siento muy cómodo también Este, mi sistema va a ser el sistema One Ahorita traigo de Rodillera de prueba Se siente bien, se siente muy bien Este, pues espero que el sistema One esté todavía mejor Me imagino que a lo mejor este Más rapidez Por lo mismo que no traes una rodillera Sí, tiene más velocidad y flexibilidad Ya para terminar Marco ¿Qué le dices a alguien deportista que está en el proceso de recibir una amputación hace poco? Bueno, mira, cuando te amputan se te hace todo muy imposible que jamás vas a poder Yo cuando estaba chavo, pues yo jugaba a basquetbol, ¿verdad? Jugaba a voleibol también Me gustaba hacer deporte Cuando te amputan y piensas que ya jamás, jamás vas a volver a poder hacer lo que hacías antes Y pues no, va, te das cuenta que puedes seguir jugando y yo creo que a buen nivel, o sea, nada de que despacito ni cosas así, no Yo creo que es cuestión de tenerlo en la mente, ¿no? O sea, de decir sí puedo, sí puedo Y estar siempre con esa actitud Y verás que sí se puede, o sea, todo se puede O sea, es difícil al inicio, pero ahora sí que con perseverancia y echándole ganas, todo se puede Gracias, Marco, pues agradecer tu confianza Seguimos adelante, tu libertad, nuestra pasión